Música Nos encontramos nuevamente en la comuna de Maule, una comuna que se ha caracterizado en este último tiempo especialmente por el tema de las flores. En esta oportunidad en un sector que se llama Vista Hermosa y que la verdad hace honor a su nombre. Pero acá, aparte de la vista, hay algo bien interesante. Hay gente joven que está pensando en retornar a la tierra, en retornar a los orígenes, pero innovando. Y justamente dentro de esta materia que son las flores. ¿Ustedes habían pensado alguna vez que este tipo de producción que se da muy cerca acá en la comuna de Maule podría también tener un destino turístico? Bueno, es la apuesta que está realizando Ariel Tapia, un joven emprendedor que se vino desde la capital dejando un escritorio, un banco, en busca de una nueva vida. Hoy día tiene un emprendimiento que está recién comenzando, se llama Flores del Maule. Vamos a conocer un poco su historia y hacia dónde apunta su proyecto de vida. Bienvenidos a una nueva tierra maulina. ¡Gracias! Música Y comenzamos. Vamos a ver qué encontramos detrás de este portón, acá en este sector de la comuna de Maule que se llama Vista Hermosa. Bonito portón. Y a la cosa como que se pone interesante, tecnología de entradita. Vamos a ver si está nuestro amigo. ¡Don Ariel! Yo, don Jan, con gusto verlo nuevamente. Hola, amigazo. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá en Vista Hermosa. Primero que todo, bienvenido acá al sector. Y acá te quiero contar un poco la idea que tengo en mente respecto a las flores. Oye, es bien interesante lo que tú haces. Oye, ¿y este es tu secretario? Sí, es mi ayudante, asistente y mi mano de obra barata, por decirlo así. Mi compañía todos los días y el que cuida acá. El que cuida el fondo. Sí, el que cuida el terreno. Don Bobby, ¿cómo está usted? Ya nos conocíamos. Sí, súper cariñoso. Sí, bastante. Oye, Ariel, tu historia es bien interesante. Así es. Tú eres ingeniero comercial. Él está aquí, no es tan no me acuerdo. Sí. Pero mucho tiempo en la capital, en Santiago. ¿Cuántos años por allá? Mira, en Santiago estuve del año 2011 al 2018. ¿Ya? Primero, bueno, yo estudié ingeniería comercial en Lautal. Y después me fui a trabajar a Curicó. Estuve cinco años. Y después, por cosas del amor, me fui a Santiago con mi polola. Pero con la idea siempre de volver. Siempre nos fuimos, pero con tickets de regreso. Y bueno, yo estaba trabajando en un banco ahí en Santiago. Y cuando tocó volver, empecé a buscar trabajo en los bancos. No encontré el mismo perfil que yo andaba buscando. Busqué en otro empleo público. Tampoco se dio la oportunidad. Y al final dije, pero ¿por qué andas buscando trabajo si me puedo inventar mi propio trabajo? Y vean, no me faltaban. Entonces, se lo comenté a mi esposa y le dio. Que a esta altura ya de polola ya he pasado a señora. Sí, a señora. Oye, pero tu cambio de vida es bien radical. O sea, pasar de ser ingeniero comercial, de la corbatita, del escritorio, del cafecito, los clientes. La danza de los millones. A andar con los zapatos embarrados, las manos en la tierra. Es un cambio así como extremo. Súper extremo. Sobre todo en esta zona. Que acá cuando compramos este campo, lo primero que hicimos fue comprar botas de agua. Porque es muy fangoso, había que dominarlo de cierta forma, el pasto estaba largo. Y así, bueno, como tú dijiste, cambiar el traje, cambiarlo por las botas de agua. Y hartoñé que no más pueda poder dominar esto. Y empezar a construir el futuro. Porque básicamente, esto va a ser mi jubilación. Y justamente ese es el tema. Estamos hablando de una idea que está, así comenzando, es incipiente. Estamos hablando del futuro. Pero, esta idea es, ha ido generándose como de manera escalonada, por lo que me has contado. A ver, a Ariel lo conocí accidentalmente en San Javier hace unos meses. Un día había un caballero que andaba en una camioneta que decía Flores del Maule. Me llamó la atención y me puse a conversar con él. Y de repente me contó que tenía esta idea. Pero que para eso había que generar plata. Porque este sueño hay que construirlo en etapas. Así es. Y tú, cuando pensaste en venirte al campo, pensaste tal vez, me imagino en un momento al principio, ya, a producir el tiro con la tierra. Pero alguien te dijo, no, sabes que ándate más despacito, ándate por el lado. Y empieza por otra cosa que te va a llevar a lo mismo, pero con más tranquilidad. ¿Es así o no la historia? Así es, mira, básicamente yo todo esto lo he llevado de forma particular. Yo todavía no, o sea, en algún momento fui a INDAP, antes de que empezara esto, pero me dijeron, no, tú tienes que tener algo y de ahí vemos cómo te podemos ayudar. Ok. Entonces empecé a construir este mismo imperio que le digo yo y desarrollé un proyecto, ya. La idea lo pasé al papel y postulé al Capital Semilla el año pasado y fui uno de los 50 ganadores acá en la región, ya. Y eso recalca que la idea es súper buena. Y cosas que yo he visto en otras partes, he tenido la suerte de viajar y en otros países el tema de las flores es bien importante y genera mucho turismo. Y acá en esta zona, que es la zona de Talca particularmente y en los alrededores, los tractivos turísticos son más bien naturales, sino te llevan a la costa o te llevan a la cordillera. Pero acá en el centro no hay mucho donde buscar. Entonces la idea de las flores, yo el año 2014 empecé a investigar este tema y no encontré información. Me metí a Odepa, a ver algunos estudios respecto a flores, súper precario. Y ahí me di cuenta que este es un nicho que tiene mucho por crecer. Así que empecé a tirar líneas y al final logré concretar un sueño de tres, de un triángulo, ya. Donde primero está el turismo, pero para construir el turismo tengo que tener flores. Entonces ahí viene la otra punta del triángulo que están los invernaderos, ya. Y después de los invernaderos, bueno, yo también tengo que generar una renta para poder vivir. Entonces ahí conversando con Isabel Ávila, que tú debes conocerla, ella me dio la idea de poder ayudar a los floricultores, aprovechando mis competencias comerciales y me dio la idea de crear una pyme de insumos para hacer arreglos de flores. Y en este momento eres uno de los pocos que satisface ese mercado, que habitualmente la gente que está relacionada con el mundo de las florerías bien lo sabe, hay que pegarse el pique a Santiago, hasta el terminal de las flores. Así es. La verdad es que queda lejos. Sí, generalmente es un día de vuelta. Un día hay recursos, benzina, peaje, y dejar de trabajar acá por ir allá. Y llegar de amanecer. Y llegar de amanecer. ¿Qué es la otra? Y bueno, yo me hice cargo de esa necesidad y acá he generado mi pequeño emprendimiento, tengo materiales de todo tipo y la verdad es que me ha ido súper bien porque en realidad no hay mucha competencia en este rubro. Oye, tú con eso estás recorriendo no solamente Talca y San Javier, donde te conocí. Creo que tú recorres buena parte de la región. Tengo clientes en Talca, San Rafael, San Clemente, San Javier, Linares, Longaví, Parral. Entonces, y aparte que cada mes voy teniendo más clientes y se van pasando la bola, señora. Y ahí me van llamando, hay gente que viene acá al container, que ahí tengo mi mini sala de venta. Esto es lo interesante de la historia de Ariel. Es una historia que está recién comenzando. O sea, muchas veces les mostramos ya a emprendedores, a artesanos, a personas que están haciendo algún tipo de trabajo que ya llevan mucho tiempo en esto. El caso de Ariel es distinto. Está todo por construirse. Parte de un sueño. Y parte con un pedazo de terreno acá en un sector que se llama Vista Hermosa, que como decía al principio, le hace justicia al nombre. Oye, a propósito de Vista Hermosa, tú nos contabas un poquito que estabas pensando también en el turismo rural, incluso acá. Así es. Tengo, bueno, un poco el desayuno del turismo rural. Es la invitación a todos los, la gente, la familia, bien dicho, los turistas que puedan llegar a la región, puedan acercarse acá, recorrer las instalaciones. Y, por ejemplo, hacer talleres de flores con los niños, cortar, enseñar respecto a las flores que van a ver. Podríamos hacer, no sé, aromaterapia, masaje en algún invernadero pequeño. Y lo que la imaginación te pueda dar, pues sí, tiene muchas aristas. Yo lo he visto mucho, he estado estudiando el tema, he visto cosas en otros países, sacando ideas. Entonces, hay harto por construir. Vamos a hacer un brevísimo alto para seguir conociendo la historia que está recién construyendo Ariel Tapia en torno a las flores. Vamos a ver cómo va ese proyecto que está germinando lentamente. Y, por supuesto, a ver hacia dónde nos lleva esta aventura. Volvemos de inmediato con ustedes, con más Tierra Maulina. Continuamos con esta Tierra Maulina, en esta oportunidad desde la comuna de Maule, en la casa de Ariel Tapia. Y la verdad es que aquí estamos parados sobre un montón de sueños. La verdad es que como que revitaliza encontrarse con personas que están con todas esas ganas de crear, de inventar, de innovar. Y es justamente la característica tuya, Ariel. O sea, estás haciendo prácticamente todo solo. Pero con tecnología y también con una mirada medioambientalista. Porque la cosa no es garlote. Hay todo un cuento en torno a esto. Sí, es que es un tema que, como te comentaba, en el 2014 que estamos tirando líneas. Entonces, hemos tenido tiempo para poder afinar el rumbo del sueño. Ya, cuando en Santiago me ofrecieron un colega, me dio el dato de un terreno cerca de Talca. Vine a verlo el fin de semana y me enamoré desde el principio. Lo compramos y después lo primero que hicimos fue colocar unos palets en forma de escalera. Porque tuvimos la suerte de colindar con una viña y tener una vista directa a lo que es la cordillera de los Andes. Que es un lugar muy lindo y el volcán incluso se ve casi encima. Bueno, la verdad, cuando yo te decía, estamos parados sobre el sueño, me refería también un poquito a eso. Porque allá, a las espaldas de la cámara, hay una idea que es bien encachada. Que está justamente inspirada en la vista bonita, en el turismo plural, en el turismo agrícola. Tú lo viste afuera y dijiste, ¿se puede aplicar acá? Sí, de hecho, por ejemplo, una vez estuve en Amsterdam, entonces iban el tren y campos y campos de flores. Era impresionante. De hecho, tú llegabas a la ciudad y hay tours de flores. Entonces, el año 2014, ahí salió la idea. Después hemos estado en otros países, íbamos siguiendo la línea de las flores. Y cada vez que viajamos, vamos a un parque de flores. Eso es lo más chistoso, es como parte de la itineraria. Y ahí sacando ideas para este proyecto. Y básicamente logras construir acá un recorrido de flores de diversos tipos. Y aparte de poder cultivarlas, en algún momento pensé, ¿cómo puedo rentabilizar el metro cuadrado de lo que estoy haciendo? Porque al final las flores igual en algún momento las voy a vender. Pero también me gustaría invitar a la gente a que aprenda. A que aprenda de las flores y que lo disfrute con su familia. Oye, pero tú aquí estás pensando en mezclar, y suena un poquito raro, el vino con los tulipanes. Así es. La mezcla viene porque tengo una ventaja acá, que es la locación. Estoy muy cerca de Talca, colindo con una viña. Entonces la idea es lograr construir un deck en altura. Y ahí que esa sea la finalización del recorrido turístico de flores. Para poder terminar la jornada degustando un rico vino orgánico de acá de la zona. Con quesitos de chanco, por ejemplo. O formar alguna alianza con las señoras de acá, del pueblo que está acá al lado, que es Callejones. Y poder vender empanadas de la zona. O sea, tu idea no es solamente pensada en generarte una fuente de trabajo, una jubilación, como tú decías. Estás pensando también en involucrar a mucha gente. O sea, el cuento es que para que esto funcione, tienen que ser más los actores, por lo visto. Correcto. Cuando tú quieres lograr algo en grande, tú no lo vas a hacer nunca solo. Entonces también la idea es poder involucrarte, ya sea a las personas que están más cerca. No sé, después cuando mi mamá, mi suegra se jubilen, puede traerla al invernadero a trabajar. Porque a ella le encantan las plantas, a la mujer le encantan las plantas. Y poder culminar eso con la generación de empleo acá en la zona. Porque, ¿para qué valor vamos a decir? Escasea. Escasea, escasea, lamentablemente. Lamentablemente. Oye, y acá justamente ya tienes algo avanzado que te lo ha regalado Madre Natura. ¿Cómo son estos árboles? Y esta vista. O sea, de partida acá la tranquilidad es total. Un relajo absoluto. Ya me imagino un tiempo de verano sobre lo que hoy día es un esbozo, que son unos paletes solamente de lo que va a ser el mirador. Ya me imagino la gente mirando la viña, conversando, disfrutando un vinito. O sea, esto va a ser muy bonito. La idea es que también sea distinto. Más que una visita de flores, quiero ofrecer una experiencia de poder pasar un día distinto a cualquier otro en el año. Entonces, esa es un poquito la idea, que la gente entre por ese portón y que de ahí empiece algo totalmente distinto y que no lo hayan vivido, no. Oye, pero también pasó algo extraño contigo en este cambio drástico de vida que tienes de ser funcionario bancario, de corbatita, muy compuesto, muy ceremonial, a ser agricultor. ¿En qué momento se produce el cambio también a esa mirada más bien de producción orgánica que tú tienes, producción lo más cercano a lo natural? ¿La tenías desde antes o nace con tu cambio? Básicamente, cuando adquirimos este terreno era para construir una casa y vivir acá. Pero después me di cuenta en el proceso y una reconstrucción. Oye, yo estudié ingeniería comercial y nunca he creado una empresa. Y lo más chistoso es que mi hermana, que es de otro rubro y tenía una química de cumpleaños, mi hermano también. Entonces, decidí, dije, ¿por qué siempre? Por ejemplo, acá he estudiado muchos ingenieros comerciales de la UTAL y generalmente se van. Se van a Santiago, de hecho, casi todos mis compañeros estaban allá. Y al final decidí volver y lograr ser profeta en mi tierra. Y con la idea de las flores he ido construyendo esto en base a, no sé, a tutoriales, leyendo, buscando información, hablando con gente del rubro. Y ahí poder ir modelando esto y dándole una altura de producto de calidad. Ariel, tal vez de repente, por lo que tú llevas en esto, será el mal de los agricultores en general. No ver el campo como una industria, sino que verlo más bien como una forma de vida tradicional. Y de repente olvidar que detrás de esto, que detrás de esa pantita que tienes allá, de lo que has ido armando, hay lucas, hay inversión. Hay que planificar. De repente nos ha fallado un poquito eso como para ser más competitivo, más efectivo en el mundo rural del Máulito actualmente. Sí, en realidad, lo que te puedo comentar, que llevo súper poco de agricultor. Pero me he dado cuenta que a la gente le falta un poco tener la iniciativa de salir de su casa a golpear puertas. Yo lo hice en algún momento y lo voy a volver a hacer. Ya hay muchos programas que te pueden ayudar. De hecho, yo el año pasado me gané el Capital Semilla. Y ha sido un apoyo importante, sumado a los ahorros y al finiquito del banco, que lo pude utilizar en esto, en mis sueños. Y básicamente me he dado cuenta que falta atreverse. Y en virtud del déficit de agricultura que estamos teniendo, porque cada vez muchos loteos son para casa. Entonces, yo dije, tengo una proporción de terreno importante y ocupémosla para el campo. Y esa fue mi idea. Oye, Ariel, por último, antes de irnos a una breve pausa. Más o menos, ¿para cuándo va a estar el migrador? ¿Para cuándo está el proyecto? Mira, el proyecto yo lo tengo calculado por tenerlo en ocho años. Mi idea es tenerlo en menos tiempo. Pero lo hice calculando que estoy solo en este momento. Entonces, necesito postular a más cosas, necesito conseguir más apoyo. Y el sueño es que en cinco años esto está andando. Bueno, esperaremos cinco años, si estamos vivos, Dios nos permite eso, para venir justamente algún día acá a la casa de Ariel, ya con una producción completa en marcha, a disfrutar de ese paisaje que está allá al fondo. Y lo estamos apreciando en esta tarde de invierno, pero con una cordillera despejada y realmente muy libre. Seguramente en el futuro mucha más gente va a venir a disfrutar junto a la vista de esta viña. Una mezcla interesante, la agricultura, el comercio, el emprendimiento y también la conservación de la tierra. Pero esta historia se está construyendo y viene a continuación lo que ya es realidad. Volvemos de inmediato, junto a Ariel Tapia, a conocer cómo está comenzando a germinar esta idea de Flores del Mauro. Estamos en la comuna de Mauro. Una comuna que se ha ido ganando un nombre como el de las Flores, un nombre bien ganado por lo demás. Y esto parte hace ya bastante tiempo, al principio con trabajos a campo abierto simplemente, flores como el Crespón, que desde acá se producen en cantidades muy grandes. Pero de a poco han ido tecnificando también este trabajo, primero los invernaderos de nylon y otros más complejos, hasta lo más reciente, que es tecnología israelita. Y justamente Ariel está apostando, como les decíamos, por la innovación, pero el campo de una manera distinta. Estamos frente a lo que suponemos será el primero de varios, ¿o no, Ariel? Así espero. Esto es un invernadero israelita. Y no es chiste, es realmente israelita. Con tecnología israelí, ya esto lo provee la empresa Arava. Y yo confío en ellos por el tema de la tecnología que tienen estos invernaderos, que es de acero galvanizado y con una malla especial. Oye, los invernaderos que habitualmente he visto son el típico de madera con nylon. Estructura plana, rígida, pero aquí ya de partida vemos que no hay ángulos duros, son curvas. Así es. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, bueno, aquí no hay nylon, hay una malla, ¿cómo es la cosa? Y el invernadero no es para mantener la temperatura, amigo. Mira, básicamente todo tiene un porqué. El Cerro Redondo es más aerodinámico a los vientos, ya está con varios vientos, ha anclado a tierra. Es como una carpa. Es una carpa. De hecho, muchas veces me han dicho que hagamos un evento acá, pero no se trata de eso. Bueno, yo les quiero mostrar un poco un plan piloto que estamos haciendo con los tulipanes. Que si bien otras personas lo han hecho, pero de forma tradicional. Lo que yo estoy haciendo acá son tulipanes hidropónicos. Así que, y esto es un poco, que se ve poco en la región en realidad. Oye, pero partamos un poquito por este invernadero. Lo tradicional cuando uno entra a un invernadero es que hay mucho vapor, mucha humedad. Y esto está funcionando como invernadero, pero la sensación es como, solamente está en este momento un poquito más tibio que afuera. No es mucho más. Y tampoco veo mucha agua en el techo acumulada. O sea, cambia radicalmente el sistema. Sí, no es que cuando tú entras en uno de plástico y te sofoca. No, esto no. Y de hecho, tiene varias plataformas en los costados y en los frontings donde tú puedes manejar el tema de la temperatura. Y es súper fácil de manejar. Hasta yo lo manejo, que no tengo experiencia en el campo. Y la gracia, más que todo, es proteger. Proteger del viento, proteger de los insectos y proteger del agua. ¿Del agua? Oye, ¿y esto hasta dónde lo han probado? O sea, me imagino que fue pensado para producir en el desierto, si es tecnología israelí. Sí, de hecho yo lo descubrí en un reportaje que vi donde lo instalaron en la primera región para la producción de tomates. Y si bien me pareció interesante, yo quería hacer flores. Pero después lo vi en la cuarta región, donde es súper seco. Y ahí, en una nave de esta, tenían 7200 varas de lilium. Entonces ahí sacando las cuentas dije, esto es lo que yo necesito para mis tulipanes hidropónicos. Y te embarcaste en esta historia. Así es. Y aquí comenzó la idea de los tulipanes hidropónicos. Correcto. Y hoy día, tú dices, está en la primera etapa. O sea, te costó bastante conseguir las semillas porque esto ha sido todo un parto. Sí, bueno, los bulbos vienen de Holanda. Y bueno, se demoran varios meses en llegar. Uno hace el pedido y pasan meses que lleguen. Es como esperar a tu primer hijo o a tu primera hija. Así, ansioso. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Estaba todos los días viendo el correo. Ya llegaron. Ansioso que llegaran y, bueno, y ahí empieza lo difícil. Que es poder revisarlo uno a uno. O sea, yo me di ese trabajo de revisarlo uno a uno para ver si están infectados. Y los que están infectados, poder hacer un tratamiento y poder recuperarlo. Y ahora te vas a dar cuenta de por qué. Oye, seguimos justamente con la innovación y también un poco con el ingenio. Así es. O sea, tú, mucho de lo que estás poniendo en práctica, no hay mucho material bibliográfico, me imagino. Tal vez, de repente, encuentras más en las redes, en internet, la información que de repente es parcializada. O sea, has tenido que hacer una especie de trabajo de recuperación para empezar a echar a andar esto. Sí, básicamente he tenido que ver videos de otros países en inglés. Bueno, me manejo un poquito en eso. Y, por ejemplo, en Holanda, hay grandes invernaderos donde hay kilómetro y kilómetro de hidroponía de los tulipanes. Y es un proceso casi hecho por robot. Del tema tecnología. Entonces, la idea es poder llegar a eso en algún momento. Pero hay que, paso a paso, estamos con un piloto acá y tomando estadísticas de todo, de la temperatura del agua, la temperatura de acá adentro, la temperatura de afuera. Para poder sacar las conclusiones después de esta primera cosecha. Oye, ¿vamos a ver las crías? Vamos a ver las crías. ¿Las primeras guaguas de Ariel acá? Bueno, les comento que, bueno, y todo esto lo construí solo, viviendo tutoriales de YouTube, revisando foros de internet. Entonces, acá llegamos un poco a lo que son los bulbos de tulipanes. Estas son las famosas niñas que nos hicieron esperar tanto. Sí, bueno, y tengo tres colores. Tengo blanco, rojo y un verde con amarillo. Mira, fíjate las que están allá. Mira cómo han crecido. ¿Cuáles son las primeras? Mira, todas las tengo numeradas porque yo te dije, todo estoy sacando estadísticas. Entonces, tengo A1, A2, A3. Las A1 son las primeras en llegar al agua. Porque como estoy haciendo un trabajo solo, igual no es que llegue y lo coloque, sino que uno a uno. Oye, ¿y estas niñas cuándo llegaron acá a Chile? Estas llegaron a mediados de junio. ¿Ya están comenzando a germinar o venían con ya...? Mira, venían, es un poco difícil porque tú no sabes cómo estuvo el trayecto. De hecho, algunas unidades llegaron un poco maltratadas, pero es todo recuperable. Y también tengo que entender que hubo un porcentaje de merma importante, pero ahí uno va sacando elecciones. Oye, el tulipán, o sea, cuando tú dices tulipán, uno lo asocia inmediatamente a Holanda. Así es. ¿Y cómo se te ocurre tirarte a un mercado que debe ser tan difícil? ¿Por qué no buscaste, tal vez, hidroponía con algo más cercano a nosotros? Bueno, básicamente yo comencé con un estudio de mercado, no fue un tulip, porque a mí se me ocurrió. Entonces, un poco, yo encargué con una asesora, con Alejandra Basualto, que ella es ingeniera agrónoma y me apoya con toda esta idea. Y es parte del programa del capital semilla que me adjudiqué el año pasado. Entonces, básicamente vamos tomando nota de todo y sacando lo mejor del producto en sí, porque al final en algún momento lo queríamos llegar a exportar. Oye, Ariel, pero otra cosa que también me llama mucho la atención, es que es un invernadero bastante grande, o sea, comparado con los tradicionales que mencionabas al comienzo, esto es de tamaño considerable. Me imagino que incluso expandible. Así es. Pero, ¿por qué no plantaste tierra? ¿Por qué te tiraste por la hidroponía? O sea... Porque cuando estudiamos el mercado, el tulipán no se da en esta región, súper poco, y le dije a mi asesora, oye, pero hagámoslo más difícil, hagámoslo distinto. Entonces, ahí salió la idea, o sea, yo se la planté en realidad, y se lo hacemos hidropónico. Ella encantada con la idea, porque no hay muchos registros de flores ni hidroponía. Oye, muéstralo, ¿y cómo funciona esto? Porque vemos que las plantas están creciendo lentamente, algunas incluso ya están echando raíces. Sí, literalmente echando raíces. Mira, ahí se puede ver cómo han crecido. Yo las tengo en esta solución nutritiva, y algunas personas dicen que es agua, pero no lo es el alimento para los bulbos. Bueno, en este momento no está circulando porque la bomba está apagada. O sea, ahí tú dependes de una bomba eléctrica para... Sí, para poder hacer circular la solución nutritiva. Ya, o sea, tienes que estar todo el día pendiente de la bomba, o sea, levantarte a las 2 de la mañana, echar a correr la bomba, entonces, ¿cuánto me imagino? Sí, al principio sí, pero como yo tengo otro emprendimiento que son los accesorios de flores, no estoy todo el día acá, y aparte soy solo en este momento. ¿Cómo te lo arregla entonces? O sea, aquí de repente una falta de agua, un cambio de temperatura, puede ser fatal. No, básicamente puse la tecnología a mi servicio, en realidad. Entonces tengo un enchufe inteligente, que me costó 10 dólares, y lo instalé en la bomba, y lo asocié a Google System. Ay, ¿cómo se cuenta? Enchufe inteligente. Sí, básicamente, puse con mi celular, le hablo a Google, entonces le digo, encender bomba de agua del... No, no encendí. No, estas son las cosas que pasan en vivo. Encender bomba de agua del invernadero. Claro, encendiendo el dispositivo bomba de agua. ¡Oye! Y funciona. Y aquí no había nadie, encendiendo, escondido atrás de una tarima, el motor. Oye, o sea, con esto tú puedes mantener el control donde quiera que estés. Sí, yo... De las plantas. Sí, básicamente, también se puede programar. Entonces tengo programaciones de funcionamiento y de descanso. O sea, esto implica también que de alguna manera tú puedes estar monitoreando, por ejemplo, temperatura, humedad del invernadero. ¿Vas para allá o todavía eso no lo puedes hacer? Básicamente estamos empezando solamente con el control del recurso agua. O sea, solución nutritiva, donde yo le indico a qué hora tiene que infusionar y a qué hora tiene que descansar. Bueno, también tengo un poco de tomótica con la ampolleta que está ahí al fondo, que también la puedo encender con la voz a través de Google. Y básicamente, todo lo que es medición de pH, conductividad eléctrica, temperatura del agua, eso lo hago de forma manual por el momento. Pero así voy sacando lecciones y voy buscando en el mercado productos que también me puedan permitir integrarlo en algo más tecnológico. El campo no tiene que ser tan tradicional en algún momento, sino que también puede ser bien moderno. Cuando vemos estas plantitas que están bien viajadas recién echando sus raíces, me imagino que tú estás pensando lo mismo que yo. ¿En qué momento van a florecer? ¿Este proceso es largo? ¿Qué es lo que dicen los datos que tú tienes hasta el momento? Bueno, la data indica que esto en tres meses debería estar listo para corte. O sea, estamos hablando de... Septiembre, pues. Septiembre, sería la primera producción. Así es. Y un poco la idea es empezar a ofrecerlo a centros de eventos para matrimonio, a la florería. Y también estoy pensando en venderlo al público final a través de maceteros. Pero maceteros de vidrio, con decoración, algo distinto. No el macetero tradicional. O sea, eso también te lo ha ido dando esa otra lista que tomaste de este negocio, que fue la venta de productos para florerías. Así es. O sea, aquí el cuento es innovar por todos lados. Sí, y lo bueno de esto es que todo el negocio se integra a sí mismo. Entonces, por un lado estoy teniendo las flores, por el otro lado tengo los artículos para hacer los arreglos. En algún momento poder hacer de esto un turismo floral. Pero este es un piloto por ahora. Ya me imagino cómo van a estar las personas después de algún tiempo más, dando vueltas. Oye, pero veamos un poquito, ¿se puede ver qué es lo que hay acá en esta piscina? Que me llamó la atención. Esta es una piscina convencional, como para los niños en el verano. Así es. O sea, aquí también hubo que hacerle el ingenio. Aquí me las tuve que ingeniar porque necesitaba crear un sistema hidropónico y un circuito que me pudiera permitir, primero, controlar todo el recurso hídrico. Y bueno, aquí yo le puse esta protección, más que nada por los rayos del sol. Porque a veces con el agua puede salir algo, entonces para poner un poco de control y tener en perfectas condiciones lo que es la solución nutritiva. Y a cualquier bulbo de tulipal le encantaría tener un piquero aquí. Oye, o sea, aquí la gracia también es que esta agua no se pierde. O sea, y ahora que tenemos justamente un problema bastante severo de escasez hídrica, tú, el nutriente básico o sustrato básico que sería el agua, estás utilizando una y otra vez durante mucho tiempo. Así es. El agua al medio de transporte, pero también nosotros hemos aplicado algunos nutrientes al agua para que a través de él pueda alimentar los bulbos y las raíces que ya están empezando a crecer. Entonces, con esto yo sé cuántos litros tengo, yo sé cuánto caudal tiene, entonces también lo puedo controlar. Entonces, falta agua, se podría agregar, pero está estudiado que no va a pasar eso. Entonces, son 500 litros para todo el proceso de producción. Y esto ya está comenzando a funcionar. O sea, hoy día es un piloto, es una cuarta parte, tal vez menos de una cuarta parte de la capacidad de Invernadero. Sí, esto en realidad es un piloto, pero estamos probando si resulta, pero la idea es ampliarlo a todo lo que dé. Y esto sería, pensando que todo va a salir bien, sabemos que va a ser así, ya en cuánto tiempo más vamos a ver esto ya de lado a lado, con esta, ¿cómo se llama esto?, ¿cuna? No, son canaletas de... Canaletas de... Sí, son canaletas de circulación de solución. ¿En cuánto tiempo más esto va a estar lleno de estas canaletas, según tus cálculos? Mira, los tulipones son plantas de frío, entonces es estacional. Entonces yo creo que el próximo año, si esto resulta bien, lo podemos ampliar a todo el metraje que da esta Invernadero. Y aparte del Invernadero, ¿qué más va a haber después acá? Mira, ya también, bueno, estoy pensando en la rotación de cultivo. Sí, porque el Invernadero hay que ocupar en otra cosa. Hay que ocupar en otra cosa y esto es una planta de frío, entonces ahí estoy pensando en... Y por eso quiero ir a INDAP a ver si me pueden asesorar para que me ayuden con la rotación de cultivo. Recuerda que yo veo, más que nada veo el negocio y yo sé que el campo puede ser una buena fuente de ingresos, pero técnicamente uno tiene que buscar los apoyos necesarios para poder concretarlo. Esta es una historia de un sueño que está comenzando, pero un sueño que no es una utopía, es algo real, es algo de esfuerzo, que está bien pensado, que va en serio, donde este nuevo amigo, Ariel Tapia, se está jugando un poco, como dicen los cabros jóvenes, la personal. Aquí va toda la carne a la parrilla, otro término muy nuestro. Así es, Yanko. Y también he hecho un esfuerzo también para tener un logo corporativo, que ahora te lo quiero estrenar en exclusiva, que este lo quiero colocar acá en el front de la parcela, que básicamente es el logo para que la gente nos conozca en el futuro y pueda llegar. Y de hecho también nos pueden encontrar en Google Maps, que aparece Flores del Maule en la aplicación de Google. Bueno, hemos tenido la exclusividad de conocer justamente lo que va a ser el distintivo de esta idea que nace acá, en la comuna de Maule, que nace de un joven emprendedor de un matrimonio que tiene acá, en esto, una idea bien particular, un sueño donde se ha aplicado conocimiento, tecnología, pero por sobre todo, creatividad. Queríamos contarles esto ahora, que está comenzando. Cuando ya la historia es conocida, cuando se es un emprendedor consolidado, tal vez un poco alabar lo que hizo, pero tal vez no tenga el sabor, la grindalina que de alguna manera, el logo personal me genera esta idea de conocer algo que está recién comenzando y que espero, en un año, dos años más, poder volver acá a decirle a Ariel, oye Ariel, ¿y cómo está el emprendimiento? Y ver esto en lo que se ha convertido. Es por eso que queríamos contarles la historia de este amigo. Ariel Tapia, que hoy día gentilmente nos ha recibido acá, en su casa, en su negocio, en su parcela, en la comuna de Maule. Vista hermosa. Vista hermosa. Un gusto de recibirlo y dejo invitada a la gente que, por ejemplo, también me pueda visitar y si yo lo puedo aportar con algo, ya sea en tecnología o cómo se hizo esto, yo encantado de poder ayudar a los otros agricultores de la zona. Yo en septiembre vamos a tener que estar por acá de vuelta para venir a conocer a las primeras chiquillas, esas que están todavía ahí en formación, que están acostumbrándose al clima chileno, porque vienen de Holanda, después de un largo viaje, y están acá, comenzando a prepararse para entregarnos esas maravillosas flores que son los tulipales. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos encontramos en otra oportunidad, por supuesto, en esta tierra maulina, a través de Tenerca Vista. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video